El Real Betis Balompié con Víctor Sánchez de Lamo. Bueno Víctor, ¿qué ha pasado en ese arranque de la segunda parte? En 10 minutos se tiró prácticamente el trabajo por la boda. Bueno, habíamos hablado al principio del partido con el que nos enfrentábamos aún a la vez, que es uno de los mejores equipos defensivamente, que necesitábamos paciencia, que es un equipo que tapa muy bien todos los espacios. Hemos hecho lo más difícil, ponernos por delante en la primera parte. Hemos tenido incluso ocasiones para hacer un segundo gol, que nos hubiera dado más distancia en el marcador. El partido ha sido constantemente muy espeso por nuestro lado desde el punto de vista ofensivo, sin ninguna duda, por la cualidad defensiva del rival. Pero cuando haces lo más difícil contra un equipo de estas características, lo que no podemos hacer y lo hemos hablado al descanso, es cometer nuestros errores. Los tres primeros goles prácticamente no han sido ni recuperaciones del rival, han sido entregas nuestras. Eso es lo que ha lastrado, lo que ha marcado la diferencia entre la primera parte y la segunda. Hacer lo complicado, ponerte por delante en un rival así, manejar el partido con ventaja luego, no hemos sabido hacerlo y nos ha costado el partido. Es lo que más te duele en un día en el que comentabas en la previa que quería darle un triunfo a la gente para que disfrutara el métrico de la fene. Siempre queremos, lo primero por la competición. Buscamos los tres puntos y hoy sabíamos que iba a ser un partido complicado por esas características del rival. Y cuando haces lo más difícil y luego te toca manejar el partido para esperar poder hacer el segundo, hemos tenido, insisto, ocasiones en esa primera parte, pero en la segunda, pérdidas muy claras nos han llevado a darle la vuelta al partido. Ni siquiera en las situaciones en las que el rival haya tenido que crear a través de un juego muy claro, han sido entregas nuestras que le hemos dado al rival y hemos permitido acciones muy claras de contraataque rápido y han tenido cierto cara al gol y le han dado la vuelta al partido. ¿Entiendes el enfado de la gente, del público? Claro, estamos nosotros enfadados también, como no lo van a estar ellos, lógico. ¿Es complicado en tu situación que cada vez que hay una derrota a todo el mundo o una gran parte del público te nombra a ti como el culpable? Es nuestro trabajo, ya sabemos cómo funciona esto. Muchas gracias. Gracias.